Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a continuar con Historia del Perú. Ya habíamos tratado los descubrimientos de los españoles, los viajes de los portugueses y los viajes de los españoles. En este caso, pues, nos interesan más los viajes de los españoles porque llegaron justamente a América, Cristóbal Colón. Y el día de hoy vamos a tratar la continuación, pues, de lo que ocurrió, y que seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Lo que ocurrió después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Pues se dio, pues, claro, ¿no? La invasión y conquista del imperio del Tahuantinsuya. A partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la corona española inicia su colonización. Muchos europeos se trasladaron al nuevo mundo para seguir explorando y conquistando estas nuevas tierras encontradas. Para ello se da la división de tierras firmes, pues desde la isla española, recuerdan ustedes, que había sido la primera ciudad española fundada en América, empezaron su excursión hacia tierra firme. ¿Y cuál es este espacio de la tierra firme? Pues son actualmente los territorios de la Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Ya para el año 1508, mediante la firme de la capitulación de Burgos, este documento, pues el rey Fernando de Aragón autorizó la ocupación de tierra firme. Para ellos se establecieron dos espacios muy importantes. Uno de ellos es Castilla de Oro y Beragua, que en esta gobernación, pues comprende las costas de Costa Rica y Panamá. En 1519, Pedro de Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, hunda la ciudad de Nuestra Señora Asunción de Panamá, justamente lo que hoy es Panamá, ¿no? Para que sirviera como base las exploraciones posteriores. Por otro lado tenemos a Nueva Andalucía, que abarcó las costas de Colombia y Venezuela, y su primer gobernador fue Alonso de Ojea, quien fundó el Fortín de San Sebastián, que sirvió pues como el primer asentamiento español en tierra firme. En esta misma región, entra pues a relucir el señor Blasco Núñez de Balboa, quien fundó la primera ciudad de tierra firme, más conocido como Santa María la Antigua. Se da el descubrimiento del Ixtahuantinsuyo, en este caso no el descubrimiento en su totalidad, sino se da ciertos rasgos de que existe pues un imperio en el sur. Para ello, Núñez de Balboa entabla, en sus viajes que va hacia el sur, pues entabla amistad con el cacique Comagre, hijo del cacique llamado Panquiaco, quien le da la noticia de la existencia de un rico reino ubicado en el sur. Además, pues, Núñez de Balboa descubre el mar del sur, más conocido pues hoy como el Océano Pacífico. También tenemos a la figura de Pascual de Andagoya, quien llega hasta una fortaleza que era defendida por los guerreros del señor del Virú. Esto es muy importante, porque es aquí donde toman el referente del territorio de Virú, que más posteriormente pues sería conocido como hoy, como Perú. En este caso, pues, Pascual de Andagoya consigue una alianza con el cacique y avanza hasta el río de San Juan. También es pues importante la figura del señor Francisco Pizarro, más conocido como el conquistador, quien llega a América como acompañante del señor Nicolás de Obando, que era gobernador de la española. Acompañándolo, pues Francisco Pizarro acompañó a Nicolás de Obando a las expediciones de Venezuela y Colombia. Y también, pues, sería Santa María, la antigua de Daré, que es la costa atlántica de Panamá. El inicio de la conquista, también, pues, en este proceso se da el pacto de Panamá. En los inicios de la conquista, no participó la corona española, por eso fue de carácter privado. La empresa conquistadora sería conocida como, también como la empresa de Perulera o la empresa del Levante. Con esos tres nombres se le conocen. Con esos dos nombres se le conocen. Ya por el año 1524, Francisco Pizarro y Niedo de Almagro vivían en Panamá y ambos tenían de lo que entonces se denominaba experiencia en las Indias porque vivían mucho tiempo en América. Las noticias de las nuevas tierras, de una tierra llena de riquezas, despertaron el interés de los futuros socios. Requerían, sin embargo, requerían de otro socio, ya que no contaban con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo su proyecto. Por eso acudieron a quién? Pues, al señor Hernando de Luque, quien era vicario de Panamá y testaferro del rico comerciante Gaspar de Pinoza, quien es, pues, de cierta manera, quien financia esta empresa, ¿no? En esta imagen, pues, tenemos a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro y Hernando de Luque. Francisco Pizarro, en el pacto de Panamá, que se firma entre los tres socios, pues, se le declara como jefe de la empresa. A Diego de Almagro es quien se encarga, pues, de la formación de las tropas y de su abastecimiento. Por ello se le conoce como el proveedor universal. Y Hernando de Luque, quien es el financista, ¿no? Y el testaferro de Gaspar de Espinosa, ¿no? Los viajes de Francisco Pizarro. Específicamente son tres viajes. El viaje de exploración, el viaje de descubrimiento y el viaje de la conquista. Son tres viajes. Vamos a hablar del primer viaje que explora, pues, las nuevas tierras, ¿no? Pizarro parte de Panamá en 1524. En un barco llamado Santiago, con un centenar de españoles, caballos de guerra, cuatro caballos y perros de guerra, ¿no? Llegaron, en este caso, hasta el fortín de Cacique de las Piedras, donde decidieron dormir en él, porque en este lugar no se encontraba supuestamente nadie y había sido abandonado por los indios que se encontraban en dicho lugar. Sin embargo, al amanecer, fueron atacados opresivamente por los indios, ¿no? Los españoles, pues, intentaron tomar el fortín, pero los indios se defendieron. En medio de esta lucha, Diego de Almagro pierde un ojo con un flechazo. Pero, sin embargo, pues, ¿qué hace Diego de Almagro? Iracundo, él, había incendiado el fortín. Por eso que, desde ese momento, es conocido como el puerto quemado. En el segundo viaje, de confirmación de la existencia del gran reino, pues, Pizarro y su ejército salieron de Chochama y continuaron su exploración por las costas hasta llegar al río San Juan, donde desembarcaron y continuaron. Y continuaron a Pizarro. Pero, Pizarro, posteriormente, ordenó al piloto Bartolomé Ruiz a recorrer las costas. Esta orden le permitirá ser el primero en cruzar la línea ecuatorial de norte a sur en el Océano Pacífico. En este proceso de exploración, pues, hay en una balsa de mercaderes tumersinos de origen Tanyán, que son propios del norte del Perú y del sur de Ecuador. Tres de los mercaderes formaron parte de la expedición europea. Ellos son conocidos como Fernandío, Felipillo y Francisquillo. Nuevamente embarcaron y llegaron a la isla del Gallo. Almagro decide viajar a Panamá para traer más refuerzos y provisiones. Acá vemos en la imagen los tres viajes de Francisco Pizarro. El primer viaje que llega a Viru, al segundo viaje que llega al río Santa y el tercer viaje ya es de la conquista que llega a la toma del Cusco. Antes que se dé el tercer viaje, pues, había ocurrido unos ciertos hechos muy importantes para ese entonces. Pues, se declara los trece de la isla del Gallo. Pedro de los Ríos, quien había reemplazado Pedrarias en la gobernación, se mostró una preocupación por la situación en la que se encontraban los españoles que iban explorando las tierras del sur. Para ello, envió a Juan Tafur con el objetivo de traer a Pizarro y llegar a sus hombres nuevamente a Panamá. Pizarro se rehusó a regresar y sacó su espada y trazando una línea sobre el suelo dijo, ahí vemos en la imagen, por este lado, señalando al norte, se va a Panamá a ser pobres, por este otro, al Perú a ser ricos, escoja el que fuere buen castellano. Y así, pues, solo tres españoles decidieron seguir a Pizarro y estos hombres fueron llamados los trece de la fama o los trece de la isla del gallo. Junto a Ruiz continuaron su viaje al sur y llegaron hasta Tumbes que luego fue bautizado como Nueva Andalucía de la Mar del Sur. Siguieron su recorrido la costa y llegaron hasta el río Santa que está acá en Ancash. Se da en este proceso también la capitulación de Toledo. Pues, ¿qué pasa? El gobernador que en ese entonces estaba a cargo de Panamá se negó a dar la autorización para el tercer viaje pues, en este caso los socios decidieron mandar un representante a España para que soliciten directamente los permisos a los reyes. Y este socio fue encargado de viajar a España fue Francisco Pizarro quien a fines de 1528 viajó pues a España llevando pruebas de fallejo para captar la atención del rey Carlos I de España o quinto de Alemania. Ya para el 26 de julio de 1529 Pizarro logró firmar un acuerdo con la coordena española en este caso representado por la reina Isabel la cual le otorgaba el respaldo a la expedición y fijaban ciertos deberes y derechos en los conquistadores. A Francisco Pizarro se le concedía los títulos de gobernador adelantado y aguacil mayor general de la nueva castilla del Perú. Almagro se hizo creedor del título de gobernador de la fortaleza de Tumbes y ascendió a la categoría de Hidalgo. A Hernando Luque recibió el obispado de Tumbes y el título de protector de los indios. También a Bartolomé Ruiz se le nombró piloto mayor de la Mar del Sur. En el tercer viaje ya es la conquista del Tahuantinsubi ya con el permiso de los reyes y el financiamiento de los reyes. Partieron de Panamá y guiados por Bartolomé Ruiz llegaron hasta la bahía de San Mateo desembarcaron y siguieron a pie hasta llegar a la península de Coahu. Llegaron hasta Tumbes y notaron que había sido destruido por el Inca Atahualpa por la guerra civil. Recuerden bien la muerte del Inca Manco Inca queda Atahualpa y Huáscar. Empieza la guerra civil. Pizarro continuó su recorrido el 15 de agosto de 1532 y fundó la primera ciudad española en el Perú conocida como San Miguel de Tangarará pero también es conocido como San Miguel de Piura. Poco después Pizarro emprendió su camino para el gran encuentro con el Inca sin embargo el Inca se negó a verlo en ese momento y concedió una entrevista con él al día siguiente en la plaza de Cajamarca. Los conquistadores llegaron a Cajamarca Pizarro envió a Hernando de Soto y Hernando de Pizarro acompañados por los intérpretes indígenas Martín Nío y Felip Pío a entrevistarse con el Inca Atahualpa. Sin embargo pues Atahualpa venía en medio un gran desfile ritual que incluía bailes música entre otros y sin embargo cuando llegó a la plaza de Cajamarca no había absolutamente nadie solamente él y sus guerreros después de unos momentos de impaciencia se le acercó el Fray Vicente Valverde quien iniciaría el encuentro con la lectura de requerimientos es decir con la Biblia naturalmente el Inca no había comprendido nada pues los traductores aún no hablaban muy bien el español y lo que hizo Atahualpa fue arrojar la Biblia al suelo esto los españoles lo tomaron o en este caso Fray Vicente Valverde lo tomó como un gran insulto al Dios católico y a la voz de Santiago pues todos salieron iniciaron los disparos y ahí pues de cierta manera dominaron la situación y apresaron al Inca Atahualpa a los cronistas españoles relatan que Atahualpa insistió en llegar a una alianza con los españoles y que ofició entregarles oro y plata en cantidad sin embargo Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca el 26 de julio de 1533 acusado formalmente polígamo heliólatra fatigida hereje y de preparar un ataque contra los españoles revelarse contra el reinado de España y posteriormente pues tras la muerte de Atahualpa Pizarro eligió Inca a Tupac Hualpa más conocido como Toparpa llamado también como el Inca Títeres luego se dirigieron al Cusco la capital de Guantinsuyo para tomar esta ciudad bueno estimados estudiantes es un tema bastante interesante intenso y extenso a la vez espero pues que esté de sagrado y nos encontraremos encontrando en una próxima sesión de Historia del Perú hasta pronto de Historia del Perú